Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos. Estamos otra vez en el estudio, estamos en directo. Mi nombre es Valentín González y esto es Sesiones Z. Le doy la bienvenida a los que estén del otro lado a este espacio donde escuchamos el sonido de las nuevas generaciones. Y sin dar más vuelta, la verdad que estoy muy, pero muy contento porque hoy está una banda, una gran banda, una banda amiga, que visita el estudio y que espero que ya estén listos. Laserflip con nosotros. ¿Cómo andan los vagos? Hola a todos, muchas gracias por recibirnos. ¿Todo bien, viejo? ¿Todo bien? ¿Cómodos? Demasiado. Bueno, entonces, si está todo listo, le damos nomás. Ok. Bueno, Laserflip con nosotros. Esto es la pantalla del canal público de la provincia. Lo escuchás en Sesiones Z. Vamos a compartir la data que trajo Laserflip. Es un año nuevo en esta ciudad y todavía no encontré mis palabras. Gracias, amigos en los que alguna vez confié. ¿Dónde están hoy? Me hace mucha falta. ¡Wey! Y la verdad que lo digo con la mejor. Si vas a escucharme, no me des la espalda. Algunos otros fueron más que una canción. Y solo son unas palabras sin alma. ¿Quién no? Unas palabras sin alma. Y a mis amigos que se rompen por algo mejor. Solo les pido que no les den la espalda. Esta maldita decencia yendo de mal en peor. No tarda a todos en dejarnos de cara. ¡Quiero! No conté mis palabras. ¡Quiero hacer mucha falta! ¡Quiero hacer mucha falta! Laserflip, loco. Laserflip, lo que escuchamos recién fue maldita decencia. Esto es Sesiones Z, donde estás escuchando el sonido de las nuevas generaciones. Y seguimos compartiendo más data de esta gran banda. Fireflip, loco. Fireflip, loco. Fireflip, loco. Querías ver la trama. Pensaba no hacer nada más. Que partes en el comedor Que vuelan hoy sin dirección Me buscan siempre para matarme El aire es bipolaridad Y alterna con facilidad Y solo vos pensaste Tu casa Y así partió Se fue Se puso a caminar Sin nada en los pies O en él Solamente Quería Berlante 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 Y no me escuchabas Cuando estaba mal Nunca la escuchabas Cuando estaba mal Nunca la escuchabas Cuando estaba mal Nunca la escuchabas Cuando estaba mal No me escuchaba 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 No no me escuchaba No me escuchaba No me escuchaba No me escuchaba Todo va a estar mejor Ya verás Vito Vallalardo y hoy también Augusto Gómez Fernández Esta gran banda que está en sesiones Z Lo estás viviendo por el canal público de la provincia Y seguimos escuchando a Laser Flip Gracias por ver el video Pensando cómo estás Si todo va a salir bien hoy Dejaste este lugar Empiezas que se pueden partir hoy De vez en cuando son días extraños De vez en cuando son días extraños De noche al caminar La ciudad puede ayudarte o no Y entrando a este lugar Te extraño más que nunca y más Y a cada rato siempre pienso en vos 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 Yo siempre pienso en vos Y a cada rato 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 siempre pienso en vos Y ahora sí, ahora sí Esto fue Días Extraños de los Laser Flip Esto es Sesiones Z Les quiero preguntar Vamos a someterles algunas preguntas ¿Cómo surge Laser Flip? ¿Qué habíamos hablado antes de empezar? No me rompan el estudio porque bastante bien está Y cuando vienen los Laser, a donde van los Laser ¿Arman su quilombito o no? No sé por dónde llegó esa data A mí lo que me pasa cuando toca Laser Es como que motivación, ganas, energía, energía pura Así que ojalá que intentamos transmitir eso Que la gente sienta eso ¿Qué es los Laser Flip? ¿Es un truco de patineta? ¿Qué es Laser Flip? Sí, o sea, técnicamente sí No volvamos a lo mismo Técnicamente sí, pero ya estamos muy alejados Solo es el nombre Para nosotros ya Laser es algo más profundo Es un proyecto serio, un proyecto que venimos trabajando hace muchos años ya Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de contar con Vito, con Augusto Que nos conocemos hace 4 o 5 años Y la verdad que siempre quisimos hacer música Y acá estamos los Laser reunidos con ellos Más consolidado que nunca Hay mucha puesta en escena también Los que tengan la posibilidad de verlos en vivo Es una banda que también se preocupa mucho por lo estético Por lo visual Y tiene que ver todo esto con el concepto Sí, preguntale a Alejo Yo me voy al final Sí, porque siempre me interrumpí, no me he dejado hablar Dale, Alejo Creo que va más también de la mano Con lo que decías antes Con lo del nombre No se me rían cuando hablo Eso acompaña la identidad de Laser Yo creo que es de esta nueva etapa Que viene de la mano también Bueno, con lo que es la vestimenta Y lo que tratamos de transmitir también musicalmente Tratamos de ir por ese lado más que nada Y espero que eso se refleje Sí, porque capaz que nos vea afuera Si tú estás talado O quedas en vestido así O con la escenografía que llevamos la última vez que tocamos Ojalá se pueda, digamos, apreciar La verdad que es la idea Es extraño el sonido de Laser Bueno, días extraños Es un poco extraño un sonido particular o no Y es lo que pasa que cómo no va a ser extraño Si es justamente la mezcla de cinco personas Que escuchan género distinto Entonces, nada Hay un camino, hay una idea Pero cada uno le aporta su toque Entonces termina siendo siempre un nuevo producto ¿Y a dónde va ese camino? Ay, qué pregunta Al Maipo ¿A dónde? Al Maipo Sinceramente es como, nada Siempre nos preguntan qué hacen, qué tocan Y yo siempre intento como Repreguntarle, digamos ¿Qué es para vos? Si a vos te suena esto, a vos te suena lo otro La verdad que es como que Si a vos te parece que es una cosa Para nosotros, joya Esta puede ser la peor entrevista que le hicieron en la historia En el mejor estudio que puede haber en la vida ¿Pero por culpa del entrevistador o por nosotros? No, bueno Es la mejor porque justamente hablamos cosas que no hablamos en todas las otras entrevistas de manual Entonces nada, esta está mucho más Sí, yo creo que eso de lo del género es medio difícil ahora encasillarse en uno Al haber tanta variedad que escuchás hoy en día Y después que eso obviamente va a nutrir lo que vos componés Es muy difícil Y son etapas también Porque en un momento podés estar escuchando una cosa Y querés Te sentís muy influenciado por eso Y en otra etapa de tu vida estás escuchando otra cosa No sé si se entiende ¿Lo piensan a eso? ¿Piensan en que hay mucha oferta? ¿En que hoy la música cambió? ¿Y construyen en base a eso? ¿O simplemente hacen lo que le nace? Y mirá, quiero decir una cosita más Me dejaba hablar un poquito Aunque no hablé todavía Mirá, tenés 10 segundos Quería decir que esta búsqueda de todo esto Bueno, lo hicimos a partir del disco que grabamos el año pasado En lo de Bruno Lebrino Que bueno, ahí nos cambió todo La forma de ver la música La forma de tomarse la música más profesional Y bueno, que nos guió por un camino Que acá estamos, bueno En una sesión que está muy lindo todo Y bueno, en eso estamos todavía en esa búsqueda ¿Bruno les pidió que los nombres? Te juro por Dios que no Hubo plata Hubo plata para... Esto es Laser Flip con ustedes Están compartiendo su música, su data, su información En Sesiones Z, el espacio donde compartimos el sonido de las nuevas generaciones Seguimos escuchando más música de los Laser Flip ¡Gracias! 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 No puedo escribirte una canción No puedo escribirte una canción No puedo decir lo que siento, no Son algunas cosas que pueden pasar Son algunas cosas que pueden pasar Vámonos, siento de existir un lugar Donde podamos hablar Vámonos, siento de existir un lugar Donde podamos hablar Y aunque me pisaron las manos, la verdad La plaza del barrio es un antro Y vas, igual Vámonos yendo De existir un lugar donde podamos hablar Vámonos yendo Que no exista un lugar donde podamos hablar Vámonos yendo Necesito un lugar donde podamos hablar Vámonos yendo Que no exista un lugar donde podamos hablar ¡Vámonos yendo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.